Uno de los temas que a mí, aparte del espectáculo, que me apasiona es hablar con médicos. Es un tema que a muchos años de mi vida trabajé y me encanta preguntarles a los médicos un montón de cosas y me está acompañando el prócer de lo que es dietas y nutrición en la Argentina, el doctor Alberto Corbillón. Hola Alberto, bienvenido. Prócer será unos cuantos años, pero bueno. De carrera, de carrera. Pero eso suena a lo más, no es por los años. Bueno, hoy todo el mundo se mata haciendo dietas y el 90% fracasan, pero fracasan porque son dietas que uno se inventa y que te pega por un lado, hay unos productos ahora que se adelgazan muy rápido, pero después terminan todos medios pirunchos. Te voy a preguntar hasta donde vos quieras o puedas, porque a veces son compromisos. Vamos al informe, porque Susana, se dice ahora que Susana Jiménez dejó la carne y adelgazó muchísimo. Bueno, vamos a ver si eso es tan verdad como dice. Vamos. Susana decidió comenzar una dieta bastante especial. No consume carne ni bebidas alcohólicas. De esta manera busca bajar esos kilos de más que aparecen en el verano, pero es saludable. Estás más flaca vos. Sí, Diego, se nota. Te estás matando de hambre. Ey, estoy haciendo un régimen, sí. Y aparte nada, nada del graso. Vos tenés que trabajar, porque cuando no trabajás, tragás, 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 ¿eh? Me hago una sopa de 80 calorías y ya. Todo tiene las calorías pegadas. Uno compra, va al supermercado y voy y me compro una cosa de 80 calorías, de 100 calorías y ya está. Son muchas las modelos y actrices que tienen dietas exigentes, que comen poco y son muy polémicas. Luisana Lopilato cambió su rutina luego del embarazo. Realiza mucha actividad física. Come claras de huevo y mantiene una figura muy difícil de alcanzar. Pampita, Ingrid Grudke y Sofía Sámolo llevan una dieta basada en el consumo infaltable de muchos litros de agua mineral diario y fruta fresca. Incluso Sámolo destaca su costumbre diaria de un desayuno con agua mineral con exprimido de limón. Nicole Neumann hace algunos años decidió por amor a los animales dejar de comer carnes y su régimen se sostiene mediante frutas, verduras, pastas y lácteos. Viviana Sacone, Marcela Closterboe, Agustina Cherry y Julieta Díaz son las más firmes defensoras de la comida vegetariana, con recetas que transmiten por las redes sociales. ¿Cómo fue tomar la decisión de optar por una dieta vegetariana para tus hijos? ¿Cómo hacen los cumpleaños de sus compañeros? Una buena pregunta, muy buena, muy buena la pregunta. En realidad nosotros somos vegetarianos. Gastón, el papá de los chicos, es vegetariano hace 25 años, yo hace 8 años. Cuando quedo embarazada dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con la alimentación de nuestros hijos? Que también era raro, si nosotros no comíamos carne, cocinar carne para los chicos. Nada, tenemos una pediatra que es antroposófica, una nutricionista que es especialista en vegetarianos. Y sí, optamos por que lleven nuestra forma de vida, que es no comer carne. Araceli González sorprende con su fanatismo por los licuados naturistas de papaya, naranja, almendras y espinaca. No come nada envasado y mantiene su figura impecable desde hace años. Pero si queremos hablar de exigencia, Natalia Oreiro es el máximo exponente. Se destaca por la comida, raw food, comida viva, sin cocinar. Siempre he tenido una alimentación muy balanceada, le estoy prestando mayor atención en las vitaminas y en los minerales. Soy vegetariana y como estoy dando la teta me cuido muchísimo, tomo complejos vitamínicos especiales. He comenzado a hacer ejercicio al mes de dar a luz, eso también me ayudó a volver a mi peso. ¿Qué régimen es saludable? ¿Está bien la dieta de Susana? Bueno doctor, ¿está bien la dieta de Susana Jiménez? Mirá, vos tenés en la alimentación, tenés hidratos de carbono, tenés proteínas y tenés grasas. De estas combinaciones podés hacer 33, 33 y 33. 50, 25 y 25, 90, 5 y 5. Todas las combinaciones ya fueron inventadas en el 1900. Lo único que podés hacer es poner un nombre nuevo a una combinación vieja. Entonces vos ves que la gente va oscilando entre, algunos decían yo dejé la carne, otros decían yo bajo con proteínas, yo dejé el pan. Y en realidad cada uno tiene derecho a hacer la alimentación que quiera y le convenga. Lo que cuesta, lo que generalmente, lo que genera más complicaciones es cuando se le transmite al público que esa es la verdad. En realidad, si yo tuviera que decir, por ejemplo, basémonos en los resultados. Si yo tuviera que basarse en lo que es la evidencia anecdótica, yo te diría, bueno mirá, yo estoy más cerca de los 80 que de los 70. Hago 12 horas por semana de actividad física, hago aéreo, tap, hip hop y eso se lo debo a mi dieta. Sería una manera pobre de defender mi dieta, porque en realidad yo lo que hago es seguir, no lo que a mí se me ocurre, sino la dieta que ha demostrado tener una mayor cantidad de sobrevivencia en varias culturas, que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la dieta del sur de Europa y de algunas partes del norte de África, Grecia, sur de Italia, sur de Francia. Países que están bañados por el Mediterráneo. Bueno, donde se ha demostrado que la gente tiene la mejor calidad de vida, que consiste en muchas frutas, verduras, carnes blancas, legumbres, fruta seca, un poco de vino, lácteos descremados, aceite de oliva. Y bueno, y alrededor de eso, nosotros lo que hemos ido haciendo es adaptando eso a la forma argentina. Por supuesto, si viene un vegetariano, lo ayudamos, si viene un lácteo vegetariano, lo ayudamos. Hay gente que dice, ¿cómo todo crudo? ¿El cuerpo no necesita un poco de carne? El cuerpo se puede arreglar, en una dieta o volacto vegetariana, donde vos tenés huevo, leche y después toda la combinación de vegetales, bien hecha y de cereales integrales, podés cubrir. Si es vegetariana pura, ya tiene que ser una persona muy entrenada, como para poder realizarla y no tener el déficit de vitamina B12, o de hierro, o de calcio. Escuchaba recién a Natalia Oreiro que decía que ella, como no come carne, para la lactancia tomó todo un sistema vitamínico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿Lo químico sí lo acepta tu cuerpo y la carne en una medida totalmente medida? Porque le estás dando a tu hijo en la leche todo químico. Digamos que la gente es flexitariana. O sea, cada uno se arcelarma a su propia dimensión y se la acomoda de acuerdo a su conveniencia. Pero un churrasito por semana, de verdad, hablando bien, un churrasco. Sí. ¿Hace mal? No, para nada, para nada. Sí, pero también puede ser por una cuestión ideológica que la persona decidida no comá. La dieta mediterránea propone mayor cantidad de carnes blancas, o sea, pollo y especialmente pescado, pero no propone suspender la carne roja. Lo que pasa es que los argentinos consumimos 55 o 60 kilos de carne por año, llegamos a consumir 105, una barbaridad. 55 a una, si es mucho, alcanzaría con 15, 20 kilos por año, alcanza y sobra, ¿no? Si uno además come las otras carnes. Hay un cuarto elemento que no mencioné, que son los sustitutos, porque ustedes lo mencionaron y lo mencionaron varios ahí, que son los polvos que reemplazan a una colación o a un desalguno. Sí, estas cosas están de moda ahora. Están muy de moda. Que se pueden utilizar como parte de una alimentación, reemplazando de vez en cuando, pero no como la alimentación. Cualquier cosa en la que se deposite, que es la solución mágica, es una cosa que fracasa. Bueno, ese es el punto, doctor, porque yo lo vengo entrevistando hace muchísimos años a usted. Muchos. Y el doctor siempre propone una dieta razonable, que lleva tiempo, que implica constancia. Y la gente, todos queremos dietas mágicas. La dieta que aparece en la revista y que dice que es usana, en una semana bajó 10 kilos. Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, por eso yo lo que, la otra cosa que te diría, este, yo hace 53, 54 años, 55, cumplo este año, que vengo diciendo un mensaje que es, ha tenido pocos cambios en estos 55 años, y digamos que mi supervivencia en lo que es la valoración de la gente es una supervivencia aceptable, digamos. No hay otra dieta que haya durado 55 años. Así que, si vamos a cuáles, pero ¿por qué dura 55 años? Porque es la que está basada en la evidencia, si vos le vas a preguntar a tu cardiólogo, te va a decir, eso es lo que corresponde. Si le vas a preguntar a tu clínico, eso le corresponde. Yo digo, yo doy la mejor dieta del mundo. Pero no es la mejor dieta del mundo porque lo digo yo. Si no, que lo digo yo porque es la mejor dieta del mundo. Si vas a un especialista de piel, te va a dejar la mejor, te va a dar la mejor crema del mundo para tu problema, no te va a dar la tercera. En dietas pasa lo mismo. Si uno quiere, por ejemplo, empezar a suprimir alguna comida ya, por ejemplo, la señora que nos está mirando a la casa, ¿qué es lo primero que ya podemos empezar a sacar como para empezar a notar algún cambio en nuestro cuerpo? Por ejemplo, no sé, harinas, gaseosas, ¿qué cosas son las que consumimos normalmente o la mayoría de la gente y que las podemos empezar a suprimir? Si yo tuviera que decir, bueno, hagamos un reemplazo, diría, reemplacemos todas las bebidas azucaradas por bebidas sin azúcar. Cuando te digo bebidas sin azúcar, te digo agua, agua mineral con gas, gaseosas light, jugos light, bueno, café, matete, pero dentro de las gaseosas, todo lo que sea, las aguas saborizadas y las aguas, sodas o jugos, y las mismas gaseosas, exactamente de la misma marca, pero light. Bien. Eso es lo que te diría. ¿Y el tema de las harinas? Y después, te diría, el tema de las harinas, regular la cantidad, regular la cantidad, y le diría al argentino que tiene que comer un poco más de pollo, un poco más de pescado y definitivamente más frutas y verduras. Deberíamos consumir cinco raciones por semana, por días, frutas y verduras, y el argentino promedio consume una y media, nada más, ¿no? Doctor, y suprimiendo todo esto, digo, la gente que está en la casa y que por ahí no puede pagar un gimnasio, ¿cuáles son las cosas que pueden hacer al alcance de la mano? Digo, salir a caminar, hacer abdominales, ¿qué cosas sirven para sumar a esta dieta de empezar a sacar estas cosas? Mira, cuando yo hablo de dieta, pienso en que la persona tiene que hacer una alimentación que sea sustentable. O sea, alimentación es como para que vos te enamores, te puedo inventar una. Decime tres cosas que te gusten. La milanesa. Milanesa, papas fritas. Papas fritas. Papas fritas. Y los helados. Y helados, sí. Bueno, muy bien. Entonces vas a comer, vas a comer milanesa, papas fritas y helado como almuerzo todos los días de la semana. Y el resto de salada es carola, apio y ajo. Y vas a bajar de peso. No, porque es una sola comida por nada. Porque te doy esa comida, porque es particular, porque cuando haces alguna cosa que es novedosa te enganchás con el descenso de peso. Bueno, de la misma forma que te digo, bueno, esto es una fantasía. Con cualquier combinación que hagas, con champán, le puedes poner lo que quieras. Durante un tiempo la gente baja. Lo que es sostenible en la alimentación es lo que es una cosa que no rompe con el sentido común. En actividad física lo único que es sostenible es aquello que a vos te produce placer. Si te produce placer, la vas a hacer. Si vos decís, yo voy a ir a correr y cada día en lugar de mirar para abajo, a ver dónde están las zapatillas, mirá para arriba, a ver si hay solos, si está lloviendo, chau, no vas a durar. ¿Te das cuenta? Yo cuando llega la hora de ir a bailar, yo veo la hora corto o lo que sea. Esa es una alternativa que por ahí la gente no tiene en cuenta. El baile, sea el tap, la salsa o el ritmo que a cada uno le guste por ahí, incentiva mucho más que salir a correr o meterse en el gimnasio. Exacto. Por eso cada uno, hay gente que le gusta el gimnasio, bienvenida sea, pero a muchas personas no les se trae el gimnasio. En el gimnasio hay mucha variedad de actividad física, se genera espíritu de grupo, hay buenos profesores. También hay otros lugares que están muy diseñados para gente joven, donde van chicas con cuerpos muy llamativos, los chicos van muy musculosos. Entonces nadie se anima a ir, si no tenés los músculos marcados, te sentís el último orejón del tarro. ¿Cuál es la zona hay, doctor, cuando nosotros, es muy visible, porque hablamos de ellas todo el tiempo, se separan, nuestras actrices, modelos, entran con una delgadez extrema? ¿Tiene algo que ver la alimentación, la separación? Emocional. En estas chicas que vemos todo el tiempo. La separación a algunas personas les dispara para el lado de comer de más y suben de peso. Y a otras personas, por mecanismos que no se conocen bien todavía, les saca el hambre y se les cierra el estómago y no comen nada. Y vos sabés que uno de los síntomas de la depresión es su aumento del apetito o disminución del apetito. Lo mismo con el sueño, es aumento del sueño o pérdida del sueño. En los últimos días tuvimos el caso de Pampita, que se habla, que está extremadamente delgada, Jimena Barón, que tal vez se descompuso, tal vez por esto. Sí, bueno, porque todo lo que sea estrés, te agudiza cualquier fragilidad que vos tengas. Y si vos tenés la fragilidad para subir de peso, el estrés te facilita eso. Así que lo que le pasa a la gente que se separa, a los famosos y a los que no son famosos también, bueno, en el caso de lo que yo más conozco son las personas que suben de peso, en el caso de los adultos, y en el caso de las chicas anoréxicas que nosotros tratamos, son chicas que han sufrido algún desengaño amoroso, pero no todas las chicas que tienen un desengaño amoroso tienen una anorexia, sino que tienen aquellas que ya tienen alguna fragilidad, alguna fragilidad previa. Yo las mejores veces que estuve delgada es cuando me separé. Era el mejor regalo. Doctor, hace muchos años yo era cronista y estaba haciendo una nota a Rodolfo Beban y a Graciela Borges, estaban haciendo cartas de amor y yo estaba en la platea con Beban y Borges, allá arriba, le estoy hablando hace casi 20 años, le dije, ¿por qué estoy gorda? Entonces me dice Beban, me mira y dice, hace 30 años que escucho que está gorda y nunca estuvo gorda. Entonces le dice, vos tenés que hacer el régimen Beban, cerrar la boca. A veces, a veces hay que controlar las medidas, porque las medidas también... Yo lo que le digo a la gente es que baje el 10 o el 20% lo que comen, si lo intenta bajar el 50% no lo puede sostener. Si estás comiendo 5 calentiras pasa a 4, si estás comiendo 4 pasa a 3, pero si estás comiendo 5 pasas a 1 es insostenible en el tiempo. ¿Usted lo vio muy bien? ¿Usted está en pareja, doctor? Pero lo veo delgado. Siempre estoy delgado. Será para otro programa ese otro tema. Cormillo con esos ojos azules que tiene en candila. Y aparte es un caballero.